Sado, toma 4. Si en tus prácticas sexuales utilizas fustas u otros elementos que produzcan sangrado, el hecho de compartirlos implica que las heridas que se puedan producir en tu cuerpo estén en contacto con la sangre de otros y, por lo tanto, alto riesgo de infección de VIH. Puedes valorar si confías en tus parejas sexuales y vas a ser atado, ya que entonces tu salud está en manos de otros. La saliva, la orina y las heces no transmiten el VIH. Es importante llegar a acuerdos de lo que te gusta y de lo que no. Y de cuáles son tus límitas en cuanto a prácticas sexuales y sexo seguro. Utiliza una palabra clave para parar el juego, por ejemplo, stop.